Te miré Y volví a sentir bonito Suspiré Y me emocioné poquito Dios y dencias Que regala la vida Fue fácil distinguirte Entre la gente brida Te miré Y volví a sentir bonito Tu perfume Y me llevó un ratito Aquel día Besando tu carita Mirándote a los ojos Pensando que bonita Otra vez Otra vez en ti bonito Oficial Todavía no te olvido Extrañar Y no tener es un infierno La verdad No hace falta decir que haces falta De mi inestabilidad Otra vez Esa sensación extraña Que me dice Que todavía me amas Por ahora Ahora me tocará solo ser espectador Y esperar se acomoden las cosas A nuestro ojo Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos Otra vez Otra vez Otra vez En ti bonito Oficial Todavía no te olvido Extrañar Y no tener es un infierno La verdad No hace falta decir que haces falta De mi inestabilidad Otra vez Esa sensación extraña Que me dice Que todavía me amas Por ahora Ahora me tocará solo ser espectador Y esperar se acomoden las cosas A nuestro ojo Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos